Matías Rossi, felicitaciones, Poleman de Viernes, una gran vuelta para quedarte con lo mejor. Sí, una muy buena vuelta, muy feliz, muy contento, es un auto excelente, ¿no? Que demostró un potencial enorme a la hora de hacer la vuelta rápida, así que estamos bien y bueno, esperemos poder seguir así el fin de semana, poder plasmar un buen resultado con el auto que viene muy bien. ¿Dónde estuvo la clave para hacer esta vuelta y sacar una diferencia que es considerable? Se dio porque el auto anda bárbaro, son esas vueltas donde uno se tira rápido en todos lados y bueno, tenés buena adherencia, buen grip, buen balance el auto y bueno, la clave fue el auto, honestamente lo pude aprovechar, pero tuve un gran auto y esa fue la clave de poder hacer la pole hoy. En un circuito tan trabado como lo es Concordia, ¿dónde está el sector del circuito en el cual hay que ser bien prolijo para que salga la vuelta? La clave en el caso nuestro estuvo en la curva número uno y en el cierre de la vuelta, esas fueron las claves, ¿no? Ahí estuvimos muy rápido marcando diferencia al resto, así que en el resto de la pista estuvimos parejos, pero la clave fue sector uno y número cinco. ¿La fortaleza que tuvo el auto en todo el día? Tuvimos que trabajar para mejorarlo, arrancamos con un inconveniente de freno, no pudimos ahí darle la tecla en lo que necesitábamos al principio, después sí, corregimos eso y una ida de trompa que tenía y bueno, se puso mejor que el auto base que vino. Pensando en mañana, ¿alguna modificación que se piense a priori con el equipo? Vamos a alargar el auto, está muy corto, nos quedó muy corto de relación, así que lo único que vamos a hacer ahora es alargar la relación y bueno, mañana seguir trabajando en el detalle del auto, pero está muy bien. Por último, ¿crees que se pueden bajar los tiempos mañana? Se pueden, sí. Sí, sí, porque la diferencia que nosotros hicimos al resto marca de que mi auto estuvo muy bien y el resto tiene para mejorar. No es normal una diferencia de medio segundo, así que seguramente se pueda mejorar. Matías, gracias por estar en Mundo Público y que sea con éxito el fin de semana. Muchas gracias a ustedes y un abrazo cariño a todos.